Pero no se puede soñar, todo lo que despierto sueñas Pero no se puede vivir, todo lo que deseas vivir A veces me acuesto sin pensar, dejo mi mente vacía del todo Y entonces entro en un sueño, dulce y diferente del que soy el dueño Comienzo a navegar en algún mundo que nunca conocí, que nunca vi Y veo solo las cosas que deseo, y veo tu belleza, si te veo a ti Pero no se puede soñar, todo lo que despierto sueñas Pero no se puede vivir, todo lo que deseas vivir Y te dejas llevar en ese mundo, fantástico mundo en el que entras A veces deseas nunca salir de él Y cuando te despiertas a él, quieres volver Y dicen que los sueños, sueños son Y dicen que los sueños son realidades Que vives en otra dimensión que existe En otro estado donde vivirás, o ya viviste Pero no se puede soñar, todo lo que despierto sueñas Pero no se puede vivir, todo lo que deseas vivir Ay, 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 los sueños Los sueños, sueños son Y te dejas llevar en ese mundo Fantástico mundo en el que entras A veces deseas, a veces deseas salir de él Y cuando te despiertas a él, quieres volver Y dicen que los sueños, sueños son Y dicen que los sueños son realidades Que vives en otra dimensión que existe En otro estado donde vivirás, o ya viviste Pero no, no se puede soñar Todo lo que despierto sueñas Pero no se puede vivir Todo lo que deseas vivir Todo lo que deseas vivir Silver lights at the horizon ¡Gracias! 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 ¡Gracias!